En esta ocasión me han pedido que al caballo le dibuje un jinete y me pareció llamativo hacer un mexicano con su sombrero típico haciendo una actividad típica así que estoy haciendo con un lápiz mate las líneas del caballo y agregando detalles con un lápiz 2B luego para hacer las sombras lo hice con el mismo 2B y más adelante para las sombras más gruesas por ejemplo la que va abajo del brazo todo lo que va abajo lo hice con un lápiz 12B para hacerlo exageradamente grueso y que esto le dé un mayor valor al dibujo para que se vea más rico, más llamativo logrando así un efecto mucho más contrastado dale like y suscríbete